Este es un libro colectivo porque participaron varias personas en estos diálogos que hemos elaborado y hemos querido realizar con varios periodistas y comunicadores de Ecuador y de otros países. El pensamiento crítico latinoamericano tiene bases sólidas que hoy deben responder a los retos que enfrentamos, no sólo como comunicadores, periodistas, educadores, sino como sociedad que interactúa con formas distintas de comunicar. Los temas que recorre el libro se dan no sólo en el contexto ecuatoriano sino que es un debate regional, un debate latinoamericano. Un criterio que no se explica directamente pero que aparece en medio de los diálogos es para mí la creatividad porque ese es el reto a desarrollar permanentemente y que nos invita a reinventarnos en el periodismo y también en la comunicación. Mauro plantea claramente romper las cadenas del registro de la realidad. A través de la propuesta evidencia las contradicciones del oficio y descubre la necesidad de seguir pensando y haciendo periodismo. Este libro nos permite aventurarnos a nuevas interrogantes. ¿Somos parte de un juego perverso entre periodistas y medios de comunicación? ¿Entre medios y grandes imperios del poder que no son los medios de comunicación? ¿Puede un académico develar esta verdad? ¿Qué puede hacer un académico con las herramientas que tiene en el trato, en el tratamiento de la de la coyuntura, en el tratamiento de los problemas, de las cuestiones que se presentan día a día en nuestras sociedades? Yo creo que ahí tenemos evidentemente un desafío pero tenemos también una obligación, o sea, tenemos que evidentemente como académicos decir y pensar esta cuestión. ¿Qué puede hacer un académico con las acciones que se presentan día a día en el tratamiento de la